Esta es el molino de cubo, el resto, vaya, vista lateral del molino, este es el lateral contrario Me he salido un poco de la ruta, va por ahí arriba, para ir más paralelo al río, que tiene aquí este cañoncito pequeño Ya se empieza a ver, hay una vista preciosa de toda la cuerda y delante está el hielo, la deriva Las tres rodajas hay que irse con aceites, se va un poquito, es un poquito Bien, a partir de un momento, ahí ya está, allá abajo está el río, a partir de un momento han desaparecido los hilos Se ven algunos tramitos de pisadas, pero se confunden con la piedra e insisto, ahora es seco, esto con lluvia puede ser muy aventurado Entonces he tirado de frente, se ve este otro sendero, más o menos marcado Baja de arriba, el tío está ahí mismo, se oye ya Sucede lo mismo un poco que antes, que bajar se puede, pero se cierra En esta época todavía se podría, pero me voy a dar también la vuelta Estoy siguiendo el senderito de la bajada No está marcado en ningún plano, pero sí está el suelo más o menos visible Y aquí ya, llegándote por el, guiándote por el oído, pues mira, se llega a este demanso de Manzanares Qué bien Con la intención que tengo es, todo lo posible, ir paralelo al río Es mejor que por arriba, porque por arriba es todo, ahí va, muy pelado Puede ser, es justo, creo que sí, justo, esta es la zona del Carlos, vale Esta es la otra parte del Molino, de la otra parte Vamos a verlo, se acaba la torreza Otro, tres, vale Aproximando se da al puente del Grajal, está aquí este paso Vale, aquí está, porque o bien se trepan las piedras, o bien se intenta hacer este paso Aunque está cerrado, está abierto Y esto, han cambiado, antes era una soga tal cual, gorda, vieja Y ahora han puesto una de, así de, como de hacer, entrelazada Entonces, se puede utilizar perfectamente No hay mucho vacío, vertigo a mí no me da, no me da, no me da, no me da, no me da Y bueno, bien Es una particularidad más De esta marcha Otro paso ya antes del puente del Uno, Río Manzanares, que es el que está ahí debajo Dos, puente de puentes del Grajal, sigo 16 y 19 16 en la anterior, 19 el que por donde pasa el coche Y tres, presa del Grajal, 1908, que está ahí en casa Esta escabelita, que se mueve bastante, por cierto Me he bajado aquí a esta sombrita, he tomado agua, llevo ya dos litros y pico de agua Y de vuelta ya para el coche Porque ahora ya se está empezando a pegar Y parte ahora va a ser todo desabierto Hidráulica Santillana, central de Navallar Digo que parece que se está preparando ya un poquito para esta tarde 31 de julio de 2022 Ruta entre los puentes del Batán al Grajal Unas 5 horas Unos 12 kilómetros Unos 210 de subida y bajada Temperatura se empieza con 21 grados y se termina con 32 La ida, bien Estupendo porque he ido más paralelo al río A lo sol y sombra Pero la vuelta, por favor, cuidadín Que son 32 grados Todo, todo, todo en abierto Unos 12 kilómetros Unos 12 kilómetros